¡Quedó padre! Y va a quedar alegre también ¡Luis Miguel, ¿qué haces aquí? Esta fue mi escuela y me acordé de Flores de Aquel 2 Vamos a poner alegre Son sabritas, nadie puede comer solo una Con sabritas siempre disfrutas Dan alegría y te dan sabor Son sabritas, son sabritas Nadie puede comer solo una Padritas, papas sabritas Nadie puede comer solo una Después decimos y expresamos sentimientos Vamos con sabritas Sus sabores siempre lo prefieres Es lo que te gusta Ya es hora Toma Sabritas es lo de hoy Tú sabes bien vivir así Y tus sabores diferentes Es lo de hoy Hoy queremos vivir así Por fin de vuelta Ya sé cuánto que no venís El sabor de tu canción es lo de hoy Hoy queremos vivir así Con sabritas ganado así Y sabritas es para ti Abuelita No resistí visitarla Y sigue sin resistir, tú sabritas ¿Qué quiere? Nadie puede comer solo una Acuérdese Acuérdese Con sabritas Con sabritas entre mis juntas Tan alegría y te dan sabor Son sabritas, son sabritas Sabritas, papas sabritas Nadie puede comer solo una Yo no puedo Yo no puedo Como eso es decidir Como eso es decidir Me gustan las sabritas Eso es lo de hoy Compartes y sabritas Esa es tu respuesta Sabritas es lo de hoy Sabritas, papas sabritas Siente que es todo bueno Porque es todo de hoy Miras y sabritas Porque es todo de hoy Sabritas es el sabor para ti Yo no puedo Sabritas, papas sabritas Sabritas, papas sabritas Nadie puede comer solo una Yo no puedo Viviendo con sabritas Sabritas, papas sabritas Hoy, de pronto estás Sintiendo su sabor No hay nada más Sabritas es para ti Para ti